Casi todos los videojuegos cuentan con teorías y datos que pueden llegar a ser algo extraños y raros, o incluso pueden llegar a ser algo perturbadoras y técnicos, la franquicia de plantas contra zombies no es la excepción, ya que cuenta con varias de estas, por lo que les traigo una recopilación de las más extrañas y turbias que encontré, sin más, empecemos. La petaseta, como todos sabemos es la planta explosiva más fuerte de todo el juego, ya que tiene un ataque explosivo muy poderoso, y de gran alcance, esta planta últimamente ha dado mucho de que hablar, ya que mucha gente asegura que esta planta no es buena, por el hecho de que su almanaque es algo turbio y raro ya que dice lo siguiente. compañeros, o la nuestra, y solo acaba con los zombies por obligación. Lo que indica que es la única planta que no quiere ni le importa la vida del jugador o la de sus compañeras, algo tétrico, haciendo que sea una planta asesina y egoísta, pero a la vez de las más queridas, algo curioso. Plantas contra zombies predijo la muerte de Michael Jackson, esta es una teoría que se dio desde hace muchos años, en los primeros años de la franquicia. Ya que como todos nosotros sabemos, la primera versión de Plantas contra zombies 1, contaba con un diseño del zombie bailón muy parecido al del cantante y rey del pop, Michael Jackson en su canción de thriller, en la que aparecía disfrazado de un zombie. Poco después de su lanzamiento sería eliminado, para evitar posibles demandas por problemas legales, lo extraño de esto fue que poco después del lanzamiento de la primera versión del juego, en el 5 de mayo del 2009, moriría el cantante el 25 de junio del mismo año, tan solo un mes después de la aparición del zombie el actor falleció, lo que sería el detonante para eliminarlo ya que verlo volver de entre los muertos, aunque sea en un simple e inofensivo homenaje que ya existía antes de la muerte de este cantante, podría convertirse en un trago amargo para los fans además de una excusa perfecta para demandar a la empresa, lo que quedaría como una muy perturbadora coincidencia, que algunos incluso afirmarían que sería cosa de un pacto con el diablo o algo así ya que ser un zombie es estar muerto, cosa que pasaría poco después con el cantante posteriormente a su aparición en Plantas contra zombies. Plantas contra zombies 2 versión china roba tu información personal y te espía, esto era algo que se decía mucho hace varios años, ya que este juego se tiene que instalar desde una página china algo rara, que incluso google y tu dispositivo, te dicen que si estás seguro de entrar para advertirte que es una página fuera de lo normal. Esto sumado a la gran cantidad de permisos algo sospechosos y extraños que te pide la aplicación, la hacen ver mucho más sospechosa y no te dan nada de confianza, y sumando esto a que hace años se decía que tal Kim Angela te espiaba y otra persona estaba detrás de la pantalla observándote, hacían que se desconfiara de esta app, además de que un usuario subió dos vídeos, en los que decía lo peligrosa que era esta versión de Plantas contra zombies 2, por el hecho de sus permisos. Esto llegó a tener cierta fama, haciendo incluso que yo cuando era niño, jugara Plantas contra zombies 2 chino con cinta adhesiva en la cámara frontal de mi tableta, ya que me daba escalofríos imaginar a otra persona, vigilándome y tomando mis datos personales. Actualmente para investigar más sobre estas teorías, no pude encontrar los vídeos del usuario, supongo que los elimino porque actualmente queda entendido que el juego no te espía, y se veía muy ridículo al pensar lo contrario, pero en su tiempo fue una teoría que dio de qué hablar, y la única que me llegó a causar miedo en verdad. Morimos en el final del primer juego. Esta es una teoría que nace gracias a el vídeo final de Plantas contra zombies, The zombies on your love of zombies en el jardín al traducirla al español, ya que en una de las escenas de la canción, podemos ver como uno de los zombies entra a nuestra casa y nos come los cesos. Esto haría que los zombies ganen al final del juego, y nos eliminaran acabando con nuestra vida traicionándonos y engañándonos, quedando así solo Crass y Dabe, esto explicaría el por qué en el segundo juego, Crass y Dabe se presenta nuevamente, ya que en ese juego somos otra persona, ya que en el primero nosotros estamos muertos, y los zombies lograron acabar con nosotros, engañándonos diciendo que se rendirían, pero en realidad solo sería una técnica para acabar con nosotros, y debido al descuido de las plantas, ellos cometerían su atroz acto. Dejándonos así muertos al final de este juego, concluyendo con el ciclo de vida de nuestro personaje, que pasó por tantos días enfrentándose a los zombies, plantando y luchando, esforzándose, y más, con tal de sobrevivir al ataque, pero no lográndolo, y acabando muerto al final de todos modos, incluso después de haber acabado con el jefe final, algo muy triste y ciertamente frustrante, dándonos mucha impotencia. Esta es una teoría muy interesante, y ciertamente creíble por el hecho del video en el final del primer juego. Pero ustedes deciden, creen que esta teoría sea real, o ustedes tienen otra explicación para estos sucesos, los leo en los comentarios. La teoría del procedimiento en el experimento del Dr. Zombie. Esta es una teoría que trataría de explicar, uno de los más grandes misterios de toda la franquicia. El origen de los zombies, ya que todos nos preguntamos de dónde vienen estos. Si vamos al almanaque del Dr. Zombos en el primer juego, este menciona que este se graduó en tanatología en tan solo dos años, y con sus conocimientos en tecnología y tanatología creó a su temido zombot. La tanatología es una disciplina que aborda todo lo que se relaciona con la muerte en el ser humano, como la pérdida, el sufrimiento psicológico, las relaciones afectivas del fallecido o el dolor físico de este antes de morir, algo que muy probablemente lo ayudaría en la creación de sus zombies. La teoría indica que el Dr. Zombie para probar su nuevo virus, el para probarlo en sí mismo, tendría que acabar con su propia vida, para así después regresar y ha vuelto un zombie, arriesgándose a que ocurra la posibilidad de fallar y quedar muerto, para poder hacer esto tendría que aplicar todos sus conocimientos para estar preparándose psicológicamente, ya que se necesita una gran fuerza de voluntad para atentar contra tu propia vida, algo un tanto tétrico y perturbador, ya que el hecho de tener que mentalizarte y arriesgarte a fallar, tan solo para acabar con tu más grande enemigo, es muy turbio, tan solo imagínense si no hubiera funcionado. Pero como todos sabemos, si lograría infectarse e infectaría a otros, y traería de vuelta a varios cadáveres que se sumarían a su numeroso ejército, una teoría perturbadora, que no es muy probable, pero sí muy interesante. ¡Suscríbete al canal!